Una es magia, tell me Corazón florece, mi bomba abre Su belleza, su bobo, nan Culpa llena, lo provoca, provoca mi Estima, yo nan mentiroso Nan no por satisfacer, hambre pa' mi Ay, hambre, aporta, invita mi Mita, treinta, planta, vida Fruta, dime Cui amor Permita, clapa, cuida el flor Dinos Permita, clapa, cuida el flor Permita, clapa, si vos imagina Y fantasía Dinos Dinos Plasea fuerte, pa' proteja Elimina, turcos, cutas y budisto Hombre, macho, cuza verdad Nan siguta, competencia Pesna mal suvenil Estima Dornan mentiroso Nan no por satisfacer, hambre pa' mi Ay, hambre, aporta, invita mi Mita, treinta, planta, vida Fruta, 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 di mi Cui amor Ay, mi ta, clapa, cuida el flor Dinos 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 Y si voy a imaginar un amor curoso y a plantar Dinosio, mi fantasía, Dinosio Dinosio